En general, satisfecho por una parte, aunque todavía tenemos que esperar, lamentablemente la PGN no venía lista y no se pudo llevar a cabo de una vez la parte de preparación digna. Por otro lado, sí estoy satisfecho con que el juez haya aceptado el procedimiento de aceptación de cargos, valga la redundancia. Se pudo aclarar también la circunstancia en la cual, pues yo lo he dicho, no he cometido ninguna falsedad, pero sí estoy aceptando haber cometido otros dos delitos. Y en ese sentido, el juez no aceptó la objeción del Ministerio Público, que se estaba oponiendo a que se diera este procedimiento. Por lo tanto, ahora habrá que esperar al día martes que tenemos audiencia y saber si ahí ya se puede alcanzar una conciliación con la PGN y de lo que si no, pues igual vamos a someternos a lo que el juez determine y esperamos ese día poder retomar la libertad. Mire, tenemos que analizar. Primero, después ya que ocurra esta reparación digna, se nos va a entregar la sentencia por escrito. Habrá que ver qué penas ha impuesto el juez y cómo las ha impuesto. Sí tenemos que hacer un análisis de eso, pero eso, insisto, ya va a ser hasta que se dé esta situación. Por lo general, nosotros estamos contentos de que se haya dado el procedimiento de aceptación. Vamos a hacer otros procedimientos de aceptación en otros procesos también y entonces vamos a seguir adelante con estos casos.